Una noche más Otra noche bebiendo por ti Una noche más Otra noche bebiendo por ti Otra noche bebiendo por ti A olvidar tu risa A olvidar tu voz Si deseas te quiero Si deseas te quiero Si deseas te quiero Si deseas te quiero Una noche más Otra noche bebiendo por ti Una noche más Una noche más Otra noche bebiendo por ti Vamos a ver Y no me he olvidado De tus lindos besos De tus lindos ojos Y de tu sonrisa De tus lindos labios Que por la mañana Me decían te quiero Me decían te quiero Una noche más Una noche más Otra noche bebiendo por ti Una noche más Una noche más Otra noche bebiendo por ti Otra noche más Otra noche bebiendo por ti Otra noche más Otra noche bebiendo por ti Otra noche bebiendo por ti